No se me podía mover esto Mira, están aquí abajo, quieto ¿Y yo lo puedo pegar? ¿Cómo cabrón? Que están abajo los reyes, quieto ¿Puedes pegarles? No, sí A ver, voy a tirar Son textura A ver, espérate, espérate No te tires, Carlos No ¿Qué pasa con un surfito aquí con ellos? Ah, pues verdad, mirad, están aquí Mira, entran las haters Cuando queréis me tiró Son las haters del Madrid Exactamente Exactamente, para acabar con el pollo Están aquí Les veo también Les veo también Les veo también Les veo también Ah, pisa valera Tomado ¿Qué es esto, tío? ¿Qué sigue gritando? Me cago en la puta de oro, tío Ya me flipo Ya me flipo, a ver Y luego Y luego Y luego Y luego Me retiro, señores Que ya habéis visto lo que yo tengo Me acaba de pegar Me acaba de pegar Una cosa, mora Que no ha venido de ningún lado O sea, yo O sea, me ha venido una onda, mora O sea, me ha venido de tener un verdad O sea, me ha venido la No, es el otro, es el que no estaba. ¿Quién es? No voy a tenerla de juego, tío. Y eso es como cojones a eso cuando vayan a ver que lo original. Esto es dantesco, vamos. A mi sería mi colega que no sea su... Drone. Espera que no aparezca y no podemos ganar. Espera. Vamos. Ahí está, aquí está. ¡Que si! Este ya está con... Estos síntesis de que han desaparecido ahora. No sé si ya han visto todo. Mira, tengo aquí a Fran. Voy a hablar con esta. Digo, con casi... Estos síntesis. Estos síntesis.